Medellín, todos por la vida. Podemos informarle a la comunidad del sector de La Loma, del corregimiento de San Cristóbal, que la institucionalidad unida, la policía metropolitana con sus hombres del Gaula, de Unipol, Sijín, Fiscalía Seccional de Medellín, en un golpe contundente se da la captura de 20 delincuentes de estas estructuras criminales del sector de La Loma y del sector de Peñitas. El pasado 25 de agosto tuvimos un caso de homicidio y nos comprometimos a anunciar desde este mismo sector los operativos para capturar a estos delincuentes. Se demuestra nuevamente que la institucionalidad unida, la alcaldía de Medellín, la policía metropolitana y la fiscalía dan buenos resultados en la ciudad de Medellín frente a las estructuras criminales que hacen presencia en este sector de la ciudad. La labor de la policía ha sido determinante de los hombres de la Unipol y del Gaula para este operativo. Hemos garantizado presencia permanente de la policía y de las distintas dependencias de la alcaldía en este sector de la ciudad en una fórmula que creemos que es fundamental, presencia institucional en estos sectores de la ciudad para combatir, para atacar, para quitarle espacios a los delincuentes. Y podemos decir con total contundencia que aquí estamos y aquí nos quedamos. Medellín, todos por la vida.